Y un consejo Y un consejo doy a quien, a quien se enamore Que cuide bien del jardín del amor Que se marchiten las flores Y estoy pensando otra vez Que lo mismo de ayer Un año para olvidar no es suficiente Y estoy pensando otra vez Que lo mismo de ayer Ay que esta herida no sana tan fácilmente Yo me llené